Buenas tardes, qué gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de que todos compartamos esta curiosidad porque nos trae el futuro. Y me siento como latinoamericana muy orgullosa que Latinoamérica abra estos espacios para conversar sobre estos temas tan interesantes y tan importantes que nos pueden definir como seres humanos y como sociedad en una era de rápidos desarrollos tecnológicos y científicos. Hoy quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre anticipar futuros, futuros científicos, tecnológicos, pero muchos futuros que se abren ante nosotros con esta rápida revolución. Y sabiendo que en el marco del Congreso el tema era la inteligencia artificial, pues se me ocurrió dialogar con una aplicación que todos conocemos muy bien ahora, que es el ChatGPT. Y le dije que venía a Chile a tener esta conversación con todos ustedes y que se podía sugerirme algunas ideas para romper el hielo. Entonces me dijo que por supuesto que nos podíamos imaginar un futuro donde nuestro café no solo no lo tomamos, sino que casi que se prepara solo y conversa sobre nosotros en el día, sobre nuestro día, nos podemos imaginar entonces un futuro donde la ciencia ficción se convierte en realidad. Y me pareció una respuesta inteligente, no sé si cautivadora, porque imaginarse que las paredes tengan organismos que hemos creado como seres humanos y que la línea entre nuestra capacidad de actuar y decidir se diluya con la capacidad y la agencia de la máquina puede ser aterrorizadora. Pero me parece que una cosa que podemos rescatar es el positivismo sobre cómo podemos usar este conocimiento para preparar futuros que nosotros deseamos preparar y no que nos tome por sorpresa la tecnología, como fue el caso del chat GPT. No sé si ustedes recuerdan, hubo países que prohibieron la aplicación por un tiempo, en algunas escuelas se usa, en otras se prohíbe y lo que yo concluyo es que nos ha agarrado desprevenidos y eso es lo que queremos evitar cuando hablamos de anticipación de futuros. Yo trabajo para una organización en Ginebra, Suiza, que justamente tiene una mirada hacia el futuro y trata de anticipar estos desarrollos científicos y tecnológicos para que podamos prepararnos. Y en las palabras de nuestro presidente, es muy importante que podamos proyectarnos en el futuro con optimismo, haciendo uso de esas potencialidades, de esa promesa que brinda la tecnología y la ciencia y que estemos preparados para hacer las transiciones necesarias para que de nuevo no nos tome desprevenidos esta ola tecnológica y científica. Si nosotros nos imaginamos esas posibilidades, podemos sentir incertidumbre, ¿no es cierto? Hay un montón de puertas enfrente de nosotros y no sabemos qué hay detrás de ellas. Pero en realidad, si podemos hacer también un ejercicio de anticipación, y ojo que la anticipación no es sólo para los científicos, los académicos, los gobiernos que quieran hacer política pública, es para todos. Como ciudadanos también tenemos que empoderarnos y saber cómo interactuar con estas tecnologías. Y es muy importante que tengamos un entendimiento científico basado en evidencia de qué son las potencialidades, pero también los riesgos que estas tecnologías están planteándonos. Como sociedad, como seres humanos, nos vamos a relacionar unos a otros o vamos a estar cada vez más aislados, siendo de alguna manera controlados por estas aplicaciones tecnológicas, incluyendo la inteligencia artificial. Quisiera presentarles una herramienta que nosotros hemos desarrollado. Es un video de un minuto que nos habla sobre un radar de hitos científicos y tecnológicos para que podamos entender de qué estamos hablando cuando decimos anticipación. Featuring data from more than 1,500 scientists in five scientific platforms. The 2023 JESDA Science Breakthrough Radar dives deep into the most transformative scientific topics and issues. In an era of neuro augmentation, what does it mean to be human? When advanced artificial intelligence is powered by quantum technology, how do we ensure the well-being of humankind and the sustainable future of our planet? As science and technology change the future of peace and war, how do we all live together? To answer these questions, we need to anticipate the science and technology breakthroughs of the future. In collaboration with the scientific community, the Science Breakthrough Radar takes the pulse of science and the pulse of society, enabling everyone to harness future opportunities for the benefit of humanity. Dive into the Science Breakthrough Radar. Learn more and contribute. Bueno, el radar en realidad lo que nos plantea es un círculo virtuoso de posibilidades donde tenemos plataformas que hemos identificado como prioridades, por ejemplo, la inteligencia artificial avanzada, la computación cuántica, la neurotecnología, y de esas plataformas prioritarias hemos decidido ahondar profundamente en cuáles son las implicaciones para la sociedad y para la humanidad de esos avances que vienen a pasos agigantados. Y ahí es cuando podemos conversar de un cambio de paradigma, porque nosotros como seres humanos vamos a relacionarnos diferente entre nosotros, pero al mismo tiempo nos tenemos que plantear cuáles son los seres humanos del futuro y cuáles son los futuros que nosotros ahora mismo podemos construir, sabiendo con este conocimiento anticipatorio qué son las posibilidades que tenemos para diseñar política pública, para alinear la investigación tecnológica con las inversiones públicas, con el capital privado, y no que las cosas vayan todas en diferentes direcciones, sino alineadas y que nos lleven a un futuro, un estadio de desarrollo económico, social, y a un bienestar humano perecedero y apropiado para este siglo XXI con toda esta promesa tecnológica que estamos viviendo. Hay un tema muy interesante y es la convergencia tecnológica, y no sé si lo han escuchado. ¿Qué significa la convergencia tecnológica? Significa que la inteligencia artificial actúa como un promotor de otras tecnologías, nanotecnología, biotecnología, neurotecnología, bioingeniería, etc. Y al mismo tiempo los otros campos impactan la inteligencia artificial, y entonces se da un desarrollo acelerado. Quiero recalcar que en ese radar que nosotros desarrollamos con más de cientos de científicos alrededor de todo el mundo, de todas estas especialidades, incluimos también las ciencias sociales, no solamente las ciencias naturales, porque es muy importante como seres humanos que tomemos en cuenta las implicaciones éticas de derechos humanos, los contextos geopolíticos que afectan el impacto de esas tecnologías, y nuestras posibilidades de quedar ya sea aventajados en ese desarrollo o rezagados. Siempre hay una dualidad implícita. Yo quería ahondar un poco en el radar y comentarles tres ejemplos muy específicos. Uno es el de la biología sintética, que está teniendo un desarrollo sumamente acelerado actualmente, y el radar en realidad que produce GESDA nos proyecta a 5, 10 y 25 años, es decir, corto, mediano y largo plazo. Entonces, en ese escenario donde Chad Gipitín nos decía, imaginémonos un futuro donde la realidad se converge con la ciencia ficción, podemos pensar que en cinco años la información de ADN, el almacenamiento, va a estar sumamente difundido. Va a ser muy común tener alimentos sintéticos, por ejemplo, pero algo que me llama muchísimo la atención, y que tal vez podemos decir 25 años falta mucho tiempo, pero no es tanto, son las biofundiciones, que básicamente son instrumentos que automatizan los procesos de bioingeniería. Entonces, hay una gran margen para que podamos manipular organismos vivos y eso puede tener implicaciones duales, por ejemplo, para la salud, la farmacéutica, la medicina, pero al mismo tiempo pensemos en el COVID-19, en la creación de virus de una manera artificial, la diseminación de patógenos que pueden afectar la salud humana y la salud ambiental. Entonces, como ven, hay implícito aquí un tema de la dualidad en el uso de la tecnología, y somos nosotros como seres humanos los que tenemos que empoderarnos y tomar las decisiones para gobernar estas tecnologías disruptivas de una manera que nos beneficia a nosotros. De eso se trata el ejercicio de anticipación. Otro ejemplo, que varios colegas lo han mencionado también, es el de la circunvención de la censura. Es decir, que se puede usar la inteligencia artificial para manipular, manipularnos a nosotros como ciudadanos, con las noticias falsas, con la desinformación, y ese es un uso, digamos, negativo de la tecnología. Al mismo tiempo, podemos pensar que un uso en esa dirección puede debilitar las democracias y se pueden fortalecer los sistemas autoritarios. Y me parece que ese es un tema muy digno de tomar en cuenta, muy peligroso, pero que al mismo tiempo nos plantea otra vez la posibilidad de nosotros construir, diseñar, con nuestro cincel hacer la escultura de los futuros, porque son múltiples que queremos construir, porque nos van a beneficiar y van a tener un impacto positivo en los seres humanos y en la sociedad. En esa misma línea, no sé si han escuchado lo que se llama literatura del futuro, que quiere decir que nosotros como seres humanos nos empoderamos a través de la tecnología. La tecnología no sirve para ese propósito, para que podamos ser decisores. Y en un futuro no muy lejano, los procesos participativos y los insumos que saquemos de esos procesos sean vinculantes para la toma de decisiones, porque la sociedad somos todos. La empresa privada, el sector público, los ciudadanos, los académicos, absolutamente todos tenemos un rol en hacer este ejercicio de anticipación. Y por último, un tema que a mí particularmente me apasiona, aunque no soy científica, es el de las interfaces entre el cerebro y la máquina. Sabemos que hay interfaces no invasivas y otras sí son invasivas, por ejemplo, las que colocan electrodos en el cerebro. Y imaginémonos los usos. Puede ser que nos ayuden a dotar de movilidad física a una persona que la ha perdido, pero al mismo tiempo he leído artículos que mencionan un posible uso negativo, por ejemplo, en una corte donde se le implante un electrodo al acusado para tratar de extraer la verdad de esta persona. Y entonces esto nos levanta muchísimas preguntas sobre nuestra privacidad, nuestra privacidad cognitiva, la seguridad en línea. Es decir, siempre hay una balanza entre las oportunidades y los riesgos que la tecnología y la ciencia nos puede traer. Hay una manera en que nosotros hemos estado piloteando la aplicación de la anticipación, porque suena muy interesante, pero ¿cómo la hacemos realidad? Y yo creo que independientemente de los diferentes contextos, podemos crear pilotos en un diálogo concertado entre todos, entre todos los sectores, todos los participantes de la sociedad, para analizar cuáles oportunidades tenemos como país, como sociedad, como comunidad, pero también como aldea global frente a estas tecnologías. Un potencial plan piloto que nosotros estamos desarrollando es un instituto cuántico abierto con una agencia que está allá en Ginebra, que se llama el CERN, que es la agencia atómica europea. Y estamos pensando con empresas del sector privado cómo podemos dar acceso abierto a la computación cuántica, cómo podemos atraer talento global y desarrollar soluciones con algoritmos cuánticos que nos ayuden a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda que venga después de esa. Es decir, imaginémonos optimización de fertilizantes con los computadores cuánticos, imaginémonos medicinas más eficaces, además, no sé si ustedes también conocen que la potencialidad de estos computadores hace que una solución que hace años nos tardaba una década en encontrar, la podemos encontrar en unas cuantas horas o unos minutos. A mí no me alcanza mi imaginación para imaginarme casualmente un desarrollo así de acelerado. Tenemos otras iniciativas que tienen que ver con la neurotecnología, por ejemplo, un compás inteligente, que sea una aplicación en el teléfono que todos podamos tener y que podamos mirar día a día cuáles son los últimos avances en neurotecnología, qué impacto van a tener esos avances y qué gobernanza se está creando. Y es un tema muy importante aquí en Chile, he visto que ustedes han sentado un precedente con la inclusión de los neuroderechos en la Constitución, que marca un precedente muy importante a nivel mundial de manejo, gobernanza propositiva, constructiva de las tecnologías. Y finalmente, la presentadora mencionaba la diplomacia, yo soy diplomática también, hemos pensado que hay una serie de habilidades, de networks, de actividades, de conocimiento, que no sólo los diplomáticos o los científicos tienen que tener para entenderse mejor y crear una gobernanza global de los bienes comunes positiva que beneficia a toda la sociedad, que sea inclusiva, sino que todos tenemos que tener una serie de habilidades, un lenguaje común para poder hacer alianzas estratégicas, público-privadas, esfuerzos colaborativos que nos coloquen en un mejor estadio. Y por qué yo quería hablar hoy sobre la anticipación en la ciencia, porque hay un costo si no hacemos anticipación en la ciencia, hay un costo implícito que puede ser muy alto y muy desventajoso para la sociedad. Y está íntimamente ligado al uso dual de la tecnología, porque no sólo yo les he presentado unas pinceladas de lo que pueden ser los dos caminos en el uso de una tecnología, sino que muchos otros expositores han estado comentando en los últimos días precisamente sobre este aspecto. Entonces, sabemos que hay un costo implícito alto para la sociedad si no anticipamos esta revolución disruptiva que nos está impactando ya hoy día. Me gustaría nada más ir concluyendo con algunos mensajes, por ejemplo, que la anticipación es fundamental para mitigar los riesgos, pero también para aprovechar las oportunidades. Y hago énfasis en este punto porque muchas veces encuentro muchas noticias que sólo hacen énfasis casualmente en los efectos negativos, el impacto negativo de la tecnología. Y yo creo que eso desestimula muchísimo la investigación aplicada al bien común. Entonces, recordemos que siempre podemos promover más bien la parte positiva y las oportunidades de estos avances tecnológicos. Además, que tenemos que ser activos en crear mecanismos anticipatorios a nivel de comunidades, a nivel país, entre el sector público, el privado, con los ciudadanos, para que estas tecnologías sean de beneficio para todos. Si ustedes piensan por un momento en las grandes empresas tecnológicas, el poder que estas empresas tienen, se pueden imaginar que mañana, mañana mismo, cuando en unos siete años, que es un plazo de corto tiempo, la computación cuántica esté suficientemente madura, estas empresas pueden convertirse en los masters del universo, ¿verdad? Y los que tengan acceso a esas computadoras van a tener un desarrollo económico sumamente alto, mientras sociedades que no nos hayamos enganchado en esta tendencia de anticipación y de uso de la ciencia y la tecnología para el bien común, nos podemos quedar peligrosamente rezagadas en desarrollo humano, en desarrollo económico, en educación, etcétera. Además, yo pienso que tenemos que saber cómo gobernar estas tecnologías, esta ciencia. Es muy importante que las gobernemos de una manera constructiva, anticipatoria, que no nos tomen desprevenidos y que creemos un ambiente habilitador para ese propósito, que nos organicemos como sociedad. Y he tenido la oportunidad de conversar con muchas chilenas y chilenos en estos días, trabajando en la academia, en la diplomacia, incluso en el sector privado, y me ha dado mucho gusto saber que ustedes están trabajando en estos aspectos científicos y tecnológicos con mirada de futuro, con mirada de desarrollo económico, de desarrollo humano. Y yo creo que Chile se puede convertir casualmente en un hub, en un motor, y en un ejemplo de lo que es la anticipación de ciencia. Por supuesto, creando esas alianzas a las que me refería, dotando los recursos a la innovación, haciendo el trabajo conjunto entre todos los sectores. Y finalmente, yo quisiera irme con un llamado a la acción. Este es mi mensaje para ustedes esta tarde. Usemos el futuro para construir el presente. Muchas gracias. 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 Gracias.